Han hecho los primeros aportes, hemos coordinado nosotros con la CELEC, con obviamente Enerjubones, quienes hemos coordinado el tema de arreglos de algunas de las escuelas, baterías higiénicas, algunos de los cerramientos, algunos muros de contención, algunas viseras para que la gente pueda esperar a medios de transporte para dirigirse a la ciudad de Cuenca o Machala, o viceversa allí. Estamos coordinando en el tema también de estudios para sistemas de agua potable, alcantarillado, de estas comunidades como Sarayunga, Gramalote, Tres Banderas, todos los lugares del área de influencia que está allí.